Bien, ahora nos toca Podbin. Lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta. Lo puedes hacer haciendo clic en Login y haces clic en Sign Up. Otra posibilidad, me voy a devolver a la página principal, es hacer clic en Try Podbin for Free y igualmente aquí puedes crear tu cuenta. Una vez hayas creado tu cuenta, vamos al siguiente paso que es subir imagen y audio. Bien, el paso número 2 es subir la foto y el audio. Así que vamos a hacer clic en Publish Podcast y acá voy a hacer clic en Choose File to Upload. Acá voy a buscar el audio que quiero subir, que es... ¿Dónde estás? Acá está, OutMyWindow. Ok, vamos a llamarlo OutMyWindow Free. Acá puedo escribir alguna descripción. Ok, acá voy a elegir la imagen que tomé, la foto que tomé. Vamos a ver dónde está. Está acá. OutMyWindow. Ok, y vamos a ver, Options acá. Acá vamos a hacer ningún cambio y voy a hacer clic en Publish. Y acá está mi audio. Vamos a hacer clic allí. Y me lleva a una página. Y acá puedes ver la imagen. Ups. Acá puedes ver la imagen y el audio. Bien, y ahora fíjense, voy a hacer clic de nuevo acá en el enlace del audio que acabo de subir con la foto. Fíjense que la imagen es pequeña, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y como es una descripción, la actividad es la descripción de una fotografía. ¿Puedo ver la imagen un poco más grande? Sí, vamos a devolvernos acá. Ok, en OutMyWindow yo puedo hacer clic en este lapicito que está acá, en Update. Y acá puedo hacer clic en Insertar Imagen. Y ya yo tengo, como ya yo subí mi imagen, voy a seleccionar esta que está acá, OutMyWindow. Ok. Y voy a hacer clic en OK. Allí está la imagen. Y vamos a ver qué sucede ahora. Voy a hacer clic en Publish. Ok. OutMyWindow de nuevo. Y fíjense que entonces la imagen es un poco más grande. Hago clic acá. Well, OutMyWindow I can only see building. En el audio, vamos a aprovechar para ver qué tenemos acá, para compartir. Acá tenemos Like, puedo hacer clic en Like. Acá, para compartir, voy a hacer clic allí. Y fíjense que tengo dos opciones, el Share y el Embed. En Share tengo el enlace. También recuerden que va a ser importante para las tareas que vamos a hacer en el curso. Saber dónde encuentro estos, el enlace y el código para actividades del curso. Ok. En Embed, hago clic allí y acá tengo el código que puedo copiar, ya sea para un blog o para cualquier otra tarea o actividad que yo planifique con mis estudiantes. Bien, para agregar una imagen a tu perfil, si lo deseas agregar, lo puedes hacer por esta vía, en My Account, o también lo puedes hacer por esta vía. Ok, ahí aparece Editar, no se parece Nuevo Editar, sino lo que haces es hacer clic acá. Y en general, simplemente subes acá la imagen que deseas tener para tu cuenta de Podbean.